En este tiempo no creían bromeos, Julietas, morían por esos tramas, no me robaban la calma, pero la historia cambió, pero esta historia me cambió. Dicen que cesadas, el amor es verdadero, no duele tanto como viendes en el alma, Dicen que no eres tú, es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento. Pues levanta ahora. Y ahora tú, llegaste a mi amor, y sin más cuentos aprendas directo en el año del año. Y ahora tú, llegaste a mi amor, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada. Y ahora tú, llegaste a mi amor, y sin más cuentos aprendas directo en el año del año. Y ahora tú, llegaste a mi amor, y sin más cuentos aprendas directo en el año del año. Y ahora tú, llegaste a mi amor, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada. ¡Ahhh! ¡Tres! 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 ¡Levantar! ¡Adiós Camí! ¡Adiós Camí! Y ahora tú, llegaste a mí, amor Y sin los cuentos, apuntas directo Y ahora tú, llegaste a mí, amor No, siempre me aviso, ten un permiso, como sin nada ¡Guapa!